Tecachi rompe el silencio tras partirle la cara al equipo de trabajo de Yailin Lamas Viral. Tras toda la polémica y el suceso que se ha desatado con respecto a Tecachi y a Yailin Lamas Viral, vimos como Yailin se pronunció con un video desmintiendo agresiones. Ahora es Tecachi quien se pronuncia en su cuenta de Instagram posteando lo siguiente. Primero quiero darle las gracias a Dios que estoy bien, con salud y bien cuidado. Y gracias a todo el mundo que me tiene en oración. República Dominicana, gracias por su apoyo, los amo mucho. Me siento tan feliz viendo en ustedes todo el apoyo. El mismo día que salga de la cárcel, les quiero dar un regalito para el barrio de La Vega. Les voy a hacer un concierto gratis en cualquier sitio. Disco en La Vega con Romo y de todo gratis. Gracias por su apoyo, se los devolveré, los amo. Lo que hemos estado viendo en distintos medios y en uno en especial, el show de entretenimiento, El Gordo y la Flaca, reveló la foto de arresto y fichaje del cantante, donde se observa a Cixnay esposado con el logo detrás de la autoridad dominicana. Desde el sábado 14, medios como La Opinión informaban que la fiscalía de la provincia de La Vega habría solicitado a la corte una orden de arresto en contra de él.